Bueno Esteban, los motivos de tu presencia acá en Tantil tienen que ver con varios encuentros que van a tener, ¿verdad? Estoy todas las semanas recorriendo el interior, le dedico un día a recorrer el interior, a los viernes, porque creo que mi rol como senador es justamente en esta filosofía de la cercanía que tenemos como principio de nuestra acción política, estar cerca y escuchar a cada una de las comunidades de nuestra muy muy grande provincia. Y ahora tenemos varias reuniones, vamos a estar en la universidad, obviamente vamos a visitar a Miguel, al intendente, y después tenemos una reunión con productores y con industriales de Tantil para escuchar también planteos, críticas, comentarios, creemos que es la manera de seguir mejorando lo que estamos haciendo todos juntos. En este marco, ¿qué auto evaluación haces del gobierno tanto nacional como provincial? Yo creo que claramente hemos emprendido un camino que está mostrando resultados, que esta puesta a la esperanza que hubo en el 2015 empieza ya a tener bases sólidas y concretas, que se ven en la mejora de los índices, en términos generales, se ven en la mejora de los índices, obviamente el más importante para nosotros que nos marcó el presidente, que es seguir reduciendo la pobreza, ya hemos pasado de uno de cada tres a uno de cada cuatro argentinos en pobreza, no nos satisface, nos marca un camino correcto, pero obviamente queremos llegar a pobreza cero, como lo planteó el presidente Macri. Pero también en bajar la inflación, hemos logrado, lo planteó el otro día el ministro Caputo en la presentación en el Senado o en el Congreso, hemos bajado la inflación, bajado el déficit fiscal, hecho crecer el país o la economía, todo con un tipo de cambio libre, sin control de cambios, todo esto es la primera vez que pasa en 100 años. Y la verdad, y lo planteaba él también, creemos que este año va a ser un año similar al del año pasado, así que estamos tranquilos del camino que hemos emprendido, la dirección que está tomando este crecimiento en nuestro país, muy ocupados porque sabemos que falta, falta mucho, en particular y yendo a los problemas que nos ocupan, por ejemplo, la Ruta 3. ¿Qué pasa con la Ruta 3? Ahora se abrieron los sobres de licitación. Estamos camino a licitarla, es un objetivo que nos hemos planteado para este año, que comiencen ya la obra, así que vengo siguiendo con la gente de Vialidad, trabajando mucho allí con un local, con Ricardo Stover, que es el jefe de Gales y que mantiene siempre al tanto y hoy nos está acompañando también. Estamos un poco, le digo a él, ya que está aquí fuera del micrófono, estamos un poco descreídos y sépanos comprender porque, bueno, tanto el gobierno anterior como este gobierno en ya anteriores oportunidades se había planteado la licitación y se fue demorando cada vez más. Entonces, permítannos... A ver, yo estoy seguro que se va a hacer, estoy seguro porque además es una necesidad, la cantidad de personas que mueren, ayer hubo otro accidente donde un tandilense resultó gravemente herido, un camionero, es una necesidad y yo estoy seguro que tiene que hacerse, pero por favor, rápido. No, por supuesto, pero la verdad que vamos dos años sin monedas del gobierno, dos años y medio, si quieres. Pero es que en esos dos años y medio ya la habían prometido, digamos, antes. La verdad es que el año pasado durante la campaña fui muy claro y lo planteé con mucha claridad el hecho de que este año se iba a licitar y se iba a comenzar, así que creo realmente que si hay algo que hemos demostrado en este tiempo, en estos dos años y medio, por más que no hemos hecho todo, como decía antes, sabemos que falta, también hemos hecho cosas que nunca se vienen. No solamente en la infraestructura vial y ferroviaria, sino en el crecimiento de lo que ha sido la inversión en el tema para nosotros fundamental, que tiene mucho que ver con la pobreza, que es el acceso al agua corriente, el acceso a las cloacas, la mejora de la infraestructura, ya hablábamos antes, la revolución de los aviones que está llegando delante el Ministro Dietrich en todo el país, y también en el trabajo que estamos haciendo en conjunto con cada uno de los municipios en mejorar lo que es la infraestructura local. La voz que están escuchando es del Senador Nacional, Esteban Burrich. Bien. Algunos de los temas de agenda, bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, educación, un tema central que también tiene mucho que ver con usted, pero la cuestión del aborto en la cual se ha expresado en reiteradas oportunidades, una votación que aparentemente va a ser bastante reñida, ¿cómo ve el panorama respecto de la legalización del aborto? Es muy bueno que vemos el debate, ¿no? Lo planteé también el año pasado en campaña cuando me hicieron una consulta, yo he sido siempre muy transparente, como lo soy, con todas las opiniones respecto a mi oposición a la despenalización, y el por qué, que siempre se me encasilla como una mirada solamente religiosa, y yo la verdad que la oposición en el tema del aborto es mucho más ética, moral y científica que religiosa, porque creo que hoy la ley es muy clara al establecer la vida desde la concepción, tanto el rango constitucional que tienen los tratados como el de San José de Costa Rica, como en el Código Civil nuevo que se aprobó durante el kirchnerismo, y para cambiar una ley, alguien tiene que demostrar que las condiciones que llevaron a esa ley cambiaron, y yo creo que no ha cambiado nada que demuestre que no haya vida de esa concepción, entonces, primero ese punto, y el segundo punto importante creo que es la visión sobre el Estado y el rol del Estado, yo quiero un Estado que prevenga los problemas, no que ataque las consecuencias, sino que ataque las causas, y la causa del aborto es el embarazo no deseado, entonces el verdadero problema que tenemos que atacar es el embarazo no deseado, hace muy poquito estuve la oportunidad de estar en Dubái, en la entrega al maestro global, que se hace todos los años, y allí conocí a un profesor colombiano que había llegado a ser uno de los 10 finalistas en la final mundial, y uno de los principales hitos por el cual había llegado a ese lugar, era que había reducido a cero el embarazo adolescente de su escuela, con educación, y entonces, por eso creo que tanto en la educación como desde recién sigue siendo un amor muy permanente, porque creo que es la verdadera herramienta de transformación que tenemos. Entonces yo quiero un Estado que educa, ¿no? Con todas las escuelas que no implementan la ley de educación sexual, porque queda libre albedrío muchas veces, y hay múltiples establecimientos que no... Bueno, es muy importante que sepamos que no queda libre albedrío, así que es muy importante acá también el trabajo y el control de los padres y de la comunidad, no queda libre albedrío, es parte, es una ley, es obligación enseñarlo, yo he dicho que a veces ha habido conflictos con algunas organizaciones por el tema de la educación sexual, pero tenemos que darle, porque si no criticamos la enfermedad y el remedio. Tenemos que, pero no sucede. Claro, porque en realidad sí tiene que controlar la familia y la comunidad, pero es responsabilidad del Estado. Sí, por supuesto. El Estado educa, el Estado da los materiales, pero al final hay una responsabilidad individual de los docentes que es donde tenemos que trabajar. La formación se da, los materiales llegan, hay materiales que se entregan. Entonces lo importante ahí es trabajar en conjunto para que... Obviamente que estamos fallando, obviamente que estamos fallando en el tema de la educación sexual y tenemos que mejorar. Ahora hay un gran trabajo que se va a presentar en conjunto del Ministerio de Salud, de Nación, junto con el Desarrollo Social y el de Educación, en una campaña nacional por el tema del embarazo de los docentes. Pero es un trabajo en conjunto, como toda la educación. La educación no es responsabilidad del Estado, y ahí corrijo un poco. El Estado tiene que probarla, pero es responsabilidad de todos, porque si las 4, 6 horas u 8 horas que está el niño en la escuela, aprende algo, pero luego fuera de la escuela, la comunidad ejercita otra cosa, los estudiantes terminan siguiendo un mal ejemplo que hay. Entonces, tenemos que ser conscientes que todos educamos. Estamos educando ahora a aquellos que nos ven en la manera que nos tratamos. Si nosotros no estuviéramos gritando ahora el ejemplo que damos de confrontación, no es bueno. Yo hablaba en realidad de la responsabilidad del Estado en el sentido de que efectivamente la educación sexual se dé. Sí, correcto. Porque hoy por hoy, salvo excepciones, honrosas excepciones, no es una realidad de todas las escuelas. Ahí es donde tenemos que trabajar, repito, en seguir los controles, pero que ahí también es importante que el padre o madre que detecta que no está recibiendo a su hijo la educación sexual, haga el planteo. ¿Qué tiene que hacer? Hace el planteo, entre otras cosas, me llama a mí, 11-5002-5656. No, no, pero lo da siempre, lo da siempre, así que ya... Sí, sí, 11-5002-5656, pero de cualquier manera se dirige a la escuela o a la jefatura distrital, que en general está en el centro, en la municipalidad o en el centro de la ciudad, está la jefatura distrital de cada sección. ¿Y qué se debe hacer desde educación cuando, frente a esta situación concreta que no es establecimiento educativo, no se esté aplicando la ley de educación sexual? ¿Qué pasa con esa escuela? Bueno, el Ministerio tiene muchas herramientas, desde mi ser un sumario hasta las sanciones, como para hacer cumplir la ley. Repito, es una ley, no es una cuestión, es una resolución, un decreto, no, es una ley nacional que además en general... Tanto escuelas públicas como privadas. En el caso de la provincia, sí, porque la currícula es para... En las provincias hay también leyes provinciales. No podemos dejar de hablar, hablamos de docentes, hablamos de escuelas, de las situaciones que se están viviendo con los paros docentes. Ayer fue un caso, la gobernadora habló de que la mayoría de los docentes pasarían a cobrar alrededor de 29.000 pesos, aquellos que trabajan en doble turno. Yo le consulto si usted, digamos, comulga con esta idea de que los docentes trabajen 8 horas frente al aula para poder ganar 29.000 pesos. No, ¿se entiende la pregunta? Sí, lo entiendo perfectamente y no son 8 horas frente al aula, son alrededor de 6. Creo que es importante, y esto lo quiero marcar, esos 29.000 pesos es el salario promedio de un docente en la provincia. Que trabaja 8 horas frente al aula, no 6, Esteban, disculpenme. No, pero eso incluye todas las horas. Son 4 horas de turno, digamos, pero no está... Porque hay, en el caso de los maestros, que este es un salario maestro promedio, el maestro tiene profesores curriculares, con lo cual no es que está permanentemente frente al aula. De cualquier manera, esto es el salario promedio de toda la... Pero cumple un horario de 4 horas, teniendo que llegar por estatuto 20 minutos antes, y si está de turno, se va cuando se va el último alumno. Digamos, una persona que cumple 4 horas, 4 horas y media adentro de la escuela, cobra hoy alrededor de 13.000, 14.000 pesos. No, un poco más. Un poco más. El promedio en la provincia del maestro de grado está cerca de los 16. Está bien. Podemos tener diferencias a partir de experiencias personales que por ahí podemos tener. Claro, es que uno pregunta, uno consulta con los docentes de aquí. A ver, hay dos temas. Primero, creo que tiene que haber jornada completa, sí, creo que el docente tiene que trabajar todo el día en la escuela. Me parece muy importante... No, 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 no dije eso, dije en la escuela. Sí, sí. Porque lo que no quiero es que, a mí no me gustan los docentes de taxi, ese docente que va de una escuela a la otra. Que hoy es una realidad. Exactamente, y estamos trabajando, el tema es que también para eso hace falta trabajar en que haya más docentes en algunos lugares y ahí hay una distribución que hacer. Pero repito, yo creo que el docente tendría que estar todo el día en la misma escuela. Es un primer punto que para nosotros es importante y que lo decimos habiendo logrado eso en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, implementando el profesor por cargo, logramos que no hubiera este profesor taxi. Entonces, primero, en la misma escuela. Segundo, tiene que tener horas disponibles para preparar clases, para hacer tutorías, para trabajar con el equipo, el resto del equipo docente y planificar el proyecto. Eso a veces demanda que haya al principio un tiempo o al final del día, un tiempo fuera del horario escolar porque no lo pueden hacer con los alumnos y alumnas ahí. Entonces, el día completo, con algunas horas disponibles, nosotros planteamos en su momento, en la Ciudad por lo menos lo implementamos de esa manera, planteamos dos horas de aula libres a lo largo del día, una de la mañana y una de la tarde, para que tenga ese tiempo de trabajo de lo que se llaman técnicamente horas institucionales, que es el camino que estamos recorriendo, es el camino que estamos buscando llegar. Y algo que ha planteado María Eugenia Vidal con mucha claridad también, es este tema de los 29.000 pesos, que claramente nosotros querríamos que el salario fuera mayor. Nosotros queremos, cuando lo hemos hecho en la ciudad, reconocer el trabajo docente de la mejor manera, pero para eso hacen falta dos cosas. La primera es sanear las finanzas de la provincia, que realmente la recibimos en muy malas condiciones, pero no solamente fiscales, sino también, por ejemplo, el salario docente. Cuando Daniel Scioli y Mauricio Macri llegaron, uno a la gobernación, otro a la jefatura de gobierno, el salario en la ciudad era más bajo que el de la provincia. Esto era el año 2007. Cuando nos fuimos 8 años después, y Mauricio Macri fue a la presidencia, Daniel Scioli obviamente no porque parió la elección, el salario de la ciudad era 25% en términos reales, más alto que el de la provincia. ¿Por qué? Porque invertimos en el maestro, porque invertimos en los docentes, porque creemos que hay que pagarles bien a los maestros, porque es el trabajo más importante, por lo menos en nuestra visión, que existe dentro de lo que es el Estado, porque es el que garantiza que el futuro sea mejor que el presente. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacerlo. Ahora, primero, sanar la parte fiscal, y segundo, y sé que me estoy extendiendo, están preocupados mirando el reloj, pero quiero dejarlo claro, también trabajar en algo que lo ha planteado María Eugenia Vidal con mucha claridad, que es el tema del ausentismo. En las escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires, los docentes faltan 3 veces más que las escuelas privadas con el mismo régimen de licencia. Es decir, tienen las mismas opciones de tomarse licencia, pero los estatales se toman 3 veces más licencia que los privados. Eso le cuesta a la provincia 19.000 millones de pesos. Eso no iría a otro lugar que para mejorar el salario docente. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. El Estado tiene que hacer cosas, que lo decimos, seguir saneando fiscalmente la provincia, pero también queremos trabajar, porque el ausentismo docente es calidad educativa. Totalmente de acuerdo. Comparto el tema del ausentismo. Ahora, evidentemente, el privado controla mejor que el Estado. Sí. ¿Sabe por qué? No hay ninguna informatización. Recién ahora está informatizado el sistema. Está claro, el tema del ausentismo está claro. Pero el tema es que no había ni siquiera vocación de controlar, porque se hacía todo papel y lápiz. Daba vergüenza entrar a los lugares donde estaban los legados de los docentes. Ayer nos decían, docentes de Suteba, que acá en la ciudad de Tandil, particularmente, como en muchas localidades del interior, es muy difícil tener la jornada completa, porque tampoco muchos establecimientos educativos tienen, como por ahí sucede en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no les queda otro que ser este docente taxi, porque en el interior no es tan común tener jornada completa educativa. Por eso son las 8 horas y no las 6 que usted plantea. Pero estamos trabajando, obviamente, en dos años uno no puede cambiar una estructura de un sistema que tenía menos de un cuarto de las escuelas con jornada completa, estatales, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claramente hay que trabajar en la infraestructura. Estamos invirtiendo más de 5.500 millones de pesos este año en infraestructura escolar. Esteban, ¿y qué pasa con este que ahora, María Eugenia, ayer la escuchábamos decir que les estaban ofreciendo un 18% y no un 15%, como siempre repiten los docentes, que le hacen siempre la misma propuesta? ¿Qué tiene que ver este 18% sumando material didáctico, el tema del presentismo que hablamos recién y las capacitaciones? Pero todo eso los docentes dicen que es algo que no van a percibir los jubilados, que es parte negro, o sea, no la incorporan dentro del 15% porque dicen que son sumas que no van... No, el 15% sí, no la incorporan en el 18%. Por eso. El 15% es para todos los jubilados, pero quiero agregar algo... No, el 18% es así para los docentes que están frente al aula y que van al trabajo. El 15%, y esto lo quiero marcar, es además contemplando la cláusula de revisión. Es decir, estos dos años los docentes le ganaron la inflación en la provincia de Buenos Aires. Hasta el 2016-2017 los docentes con los aumentos que dio el gobierno de María Cristina Vidal, que dimos desde el gobierno, le han ganado la inflación. Nosotros no queremos, porque queremos recuperar el valor del salario, no queremos que pierdan. Por eso la cláusula de revisión establece con claridad que el gobierno debe tomar las medidas en caso que no cumplamos la meta inflacionaria, sentándonos, como lo pedían los docentes el año pasado, los docentes decían no queremos que sea automático, queremos sentarnos a conversar. Bueno, nos sentamos a conversar en octubre, después del último momento, y vemos si la inflación se cumple, perfecto, acabamos con lo que dice. Si no se cumple, el gobierno garantiza que el docente no aprueba el valor real del salario. Esteban, le agradecemos mucho su presencia aquí en el Dicomultimedios, gracias por su tiempo, gracias a todo el equipo. ¿Cómo siguen los pasos ahora? Vamos a visitarlo al intendente Miguel y después vamos a la universidad. Muchísimas gracias por su molestia. Y un saludo a todos los caminenses. El senador Esteban Bullrich.